Iker confiesa a Luna que es un agente del CNI. Este jueves en servir y proteger. Iker confiesa a Luna que es un agente del CNI. Quintero encarga a Vega que investigue si Sonia Villalobos sigue viva. Adriana oculta su enfermedad. Roy, su segundo en la ONG, decide conseguir el dinero por sus propios medios. Gracias por ver el video.